¡Muy buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy día, Estelar, Díaz, Florida Derby, uno de los días más importantes del Championship Meet. Así que disfrútenlo. Price Ground ataca por fuera el 7 con fuerza. El callo My Life Story se defiende. Price Ground cuando entraron a la recta. Insiste Price Ground pegadito a la baranda. Se viene colando también el 6 y ataca también el 7. My Life Story por fuera. Pasó Price Ground a la punta. Ataca el 7 y el 5 contra el puntero. Pero Price Ground está adelante con Irán Ortiz. Ganó Price Ground número 4. Segundo, Grok. Tercero para Huggy Inder. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frim Par. Es la segunda de la tarde. Domina Flight de W. Wild Red Sandancer por la parte interna de la pelea. Flight de W por segunda línea. Sandancer sigue insistiendo. Y Bill Light Green con Irán corre mucho. Bill Light Green corre mucho por la parte externa con el astro. Back to web para Irán Ortiz. Ganó Bill Light Green. Segundo para Flight de W. Tercero Sandancer. Cuarto para Spirit Animal. Ya a la recta final de Go Frim Par. Es el Caller Bay Stay 2024. Zed está adelante. Ataca Dollar Your Money. Y se lanza Toc Toc también por dentro. Zed está crecido con Jaramillo. Insiste el 5 y viene volando el 2 por la parte externa. Pero se defiende Zed con Emisael Jaramillo. El campeón de Venezuela ganó Zed número 8. Segundo Dollar Your Money. Tercero Salvatore Prince. Cuarto para Toc Toc. Tremenda carrera de Misael Jaramillo. La recta final de Go Frim Par. Es la cuarta de la tarde. Spice Hunter se defiende. Ataca a Fredo. Y allá viene el 5 que no encuentra pase con Paco López. Y mejora también Sir London. Fredo por el centro contra Spice Hunter. Y mejora Sir London por fuera. Go Cacti por la parte central de la cancha. Vuelve la pelea por dentro Spice Hunter. Y por fuera el 12. Insiste aquí hasta la raya. Ganó el 12 la carrera. Sir London. En el segundo Spice Hunter. Tercero apareado. Yo se afuero allí con el ejemplar número 8, Fredo. A la recta final de Go Frim Par. Mindframe, el debutante del Repol. Se escapa en punta con ventaja de 5 cuerpos. One Shark Cookie queda en el segundo. En el tercero acerto. En el cuarto vale un callo. Pero se escapa Mindframe. El de Top Pleasure con girado Ortiz. Y les va a ganar regalo. Pando en sorprendente carrera. Ganó Mindframe número 6. Segundo para One Shark Cookie. Tercero vale un callo. Y un cuarto para el caballo acerto. La recta final de Go Frim Par. Es el Pan American 2024. Se va a la punta. Pulis Hector con Paco. Allá viene por la parte interna. El caballo Townie Body. Mejora el 12. El caballo Cartez por fuera. Y el 1. Harry Hood a la pelea. Harry Hood pasó la punta. Cartez y viene volando el 6 por dentro. Harry Hood se defiende. Insiste. Cartez. Ganó Cartez por fuera. Segundo Harry Hood. Tercero Townie porque no lo querían dejar pasar. Cuarto Pulis Hector. Escapar y trata de volver a la pelea. Cuando ingresan ya a la recta final de Go Frim Par. Se defiende la punta. Tumba rumba. El Miraculo por la parte interna. Intenta regresar a la pelea. El Miraculo con John Velasquez contra Tumba Rumba. El Miraculo contra el 5. El Miraculo inmenso. Aquí está la raya. Ganó el Miraculo. Segundo Tumba Rumba. Tercero Steel Sunshine. Cuarto Lio Higuin. Qué clase la de John Velasquez. Ganó el de Antonio Zaro, mis amigos. Solo Lee por dentro. Ataca también. La lleva Golden Ghost. Y trata de buscar un pase. Osara por la parte central de la cancha. Y lo consigue. Dominando Destin Star. Ataca. Osara por la parte central de la cancha. Corre con fuerza. Osara contra las punteras. Se defiende el 1. Y viene colándose Baby View. Baby View por la parte central de la cancha. Pasó a sorprender. Ganó el 4. Baby View. Segundo Zara. En el tercero Destin Star. Cuarto en raya para Hoyle Hollywood. Regresan ya a la recta final de Goffrey. Impar domina Legacy Aida. Sigue la presión del caballo Oscar Eclipse. En el fondo mejor Implementation. Con fuerza por la parte externa. Está desplazando Oscar Eclipse. Tendrá que contener Implementation. Que corre mucho por la parte central de la cancha. Oscar Eclipse está adelante. Dreaming of Con. Implementation contra el puntero. Pero tarde. Ganó el 6. Oscar Eclipse. Segundo Dreaming of Con. Tercero Implementation. Cuarto Vivir con Alegría. Por el centro de la cancha. Buscando un pase. Cuando ingresan ya a la recta. McAuley está adelante. Ataca a la Mejana. Y también la llego a Suprizingle. Que trata de meterse en la pelea. Se defiende McAuley en la punta. La Mejana y Suprizingle. Contra el 6 que se defiende. Suprizingle. Contra la número 6 McAuley. Domina McAuley. Aquí está la reina. No McAuley. Segundo Suprizingle. Tercero La Mejana. Cuarto para Anatolia. La Mejana. Champagne dura en punta. Sigue la presión de Weiss & Mises. Y allá viene por la parte externa. Power Squeeze corriendo mucho contra la puntera. Pasó la favorita. Pero tendrá que contener a la cara blanca que corre mucho. Power Squeeze contra el 4. Power Squeeze. La dejó re delgado con Daniel Centeno. La pasó de viaje. Gana Power Squeeze. Segundo para Weiss & Mises. Tercero el 5. Y todo champán. Cuarto para González. Tremenda victoria de Daniel Centeno. Los venía cazando. Recta final de Go Free Impare. Es el Sun Spring State 2024. Angel Nadichico está adelante. Ataca Infinity Diamond. Y se lanza Cairo Consor por la parte externa con fuerza. Cairo Consor contra la puntera. Inmenza con Hilaro Ortiz. Susiquita victoria en la tarde. Ha pasado a liquidar. Ganó Cairo Consor número 6. Segundo Faza Fly. Tercero Fuenteovejuna. Cuarto para Angel Nadichico. La recta final de Go Free Impare. Es la decima tercera de la tarde. Big Everest por dentro está en punta. Ataca Tidal Forna vs. Prime. Mientras que Paco no encuentra paso con el 3. Y mejora bastante. Quality G por fuera. Quality G por la baranda. Zeratoga Flash. Fuera Togaflash. Pasó a la punta. Insiste Tidal Forna. Y Quality G por el centro. Y viene volando el 9. Los líquidos. Boquinti. Segundo Zeratoga Flash. Tercero Tidal Forna. Tremenda carrera. Mis amigos de John Velasquez. Final de Go Free Impare. Es el Florida Derby 2024. Y Fairness entró solo a la recta con 6 con 7 largos. Catalytic está en el segundo. Con que Juárez viene pasando al tercer lugar. Pero está paseando la carrera Fairness. Ventaja de 9 de 10 cuerpos. Y no puede perder parando en las manos de Johnny B. Galopando. Un espectáculo. Gana Fairness el Florida Derby. Segundo Catalytic. Tercero gramo The First. Cuarto para Conte Warrior. ¿Qué clase de demostración hoy The Fairness? La invitación amigos es para este domingo 31 de marzo. Cierra el mes de marzo. Cierra el Championship Meet. Tendremos también acción de carreras en Golden Gate Fields. Eso y mucho más. No te lo puedes perder por el mejor canal de habla hispana de las carreras de caballos. Y Pica TV. Eso.